Durante la pandemia muchas personas tuvieron que enfrentar el temido desempleo y es ahí cuando estar preparados con un buen currículum nos dará una ventaja. Este resumen de nuestra trayectoria tiene que ser tan impactante que nos haga marcar la diferencia frente a otros candidatos que están postulando para una plaza laboral. Hoy dos expertas nos dan una guía muy práctica que sin duda nos puede ayudar en la tarea de encontrar un trabajo. No se pierda estas pautas para elaborar su hoja de vida. Es nuestra carta de presentación laboral, nuestra primera impresión en una empresa y puede llegar a ser el factor decisivo para conseguir ese trabajo soñado. Por eso preparar nuestro currículum no es una tarea a tomar a la ligera. Esto es especialmente cierto por los cambios que ha sufrido el mercado laboral en los últimos años. El mercado laboral en los últimos años está bastante estrecho podríamos decir, ¿no? Personas del estado han salido, hay un poco nivel de emprendimiento también y sobre todo ahora tenemos perfiles bastante calificados. Entonces ahora un profesional tiene que ser generalista, ¿verdad? Debe de conocer varias áreas. Conozco de administración, de marketing, de recursos humanos, de derecho. Entonces esa es una tendencia mundial. Esta tendencia responde a razones prácticas. Empresas e instituciones no pueden contratar tanto como antes y necesitan personas que cubran diversas áreas. Esto ha obligado a muchos, incluso a quienes ya tenían un título de cuarto nivel, a buscar capacitaciones y conocimientos distintos a su especialidad. Es el momento de certificarse o de habilitarse. Si a mí me gusta cocinar, voy a hacer una certificación de chef. Si a mí me gusta maquillar, me voy a certificar en maquillaje. Hay que ir viendo estas certificaciones que nos habiliten para algo. Entonces es una manera de cuidar nuestra empleabilidad. ¿Qué significa de cuidar nuestra empleabilidad? La empleabilidad es qué tan atractivo puedo ser para el mercado. Y nosotros vamos a tener que ser bastante innovadores. Y va a ser un reto. Y tenemos que dejarnos de lado ciertos prejuicios que tenemos y empezar a trabajar a lo que sabemos, en el poder servir. Ganarán valor entonces diplomados, tecnologías y certificaciones que complementen el perfil profesional de una persona. Sin embargo, eso no es todo. Será clave también saber mostrar esos méritos en un currículum vitae, con ciertas características para que atraigan la atención de empresas y reclutadores de talentos. Estamos en una era digital, ¿no es cierto?, en la que la forma de entregar el CV cambió, ¿de acuerdo? Antes, mucho antes, lo hacías siempre de manera física. Ahora lo haces de manera digital y por correo electrónico y puedes llegar a una mayor cantidad de empresas a las cuales entregas el CV. Y de la misma manera creo que un poco más corto y organizado. Y te hablo porque a veces revisamos, no sé, unos 500 currículums diarios. Necesitamos enfocarnos en la esencia del currículum, ¿no es cierto? Entonces, si vemos un currículum de 20, 25 páginas, definitivamente nos va a tardar primero mucho en leerlo y posiblemente algunos reclutadores no lleguen al final. Tal vez unas dos páginas. Sin embargo, todo va a depender mucho del nivel de experiencia que tenga la persona. Si es una persona que está empezando su vida laboral, pues sin duda su hoja de vida va a ser más corta. Si es que es una persona con una larga trayectoria, va a ser un poco más larga. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Algo que se vea organizado, sí, pero no psicodélico, ¿de acuerdo? No hay que ponerle muchas franjas, muchas cosas que adornen la hoja de vida, porque lo que no queremos son un adorno como tal, sino una hoja de vida que llame la atención sin ser psicodélica, como les voy a decir a mis candidatos. Lo importante es hacerlo sobrio. Entonces, si utilizamos un color, a ver, por ejemplo, tampoco vamos a usar colores rojos, ¿no es cierto? O colores demasiado fuertes, sino más bien colores como azul, como celeste, como un naranja muy bajito, ¿no es cierto? Colores sobrios que te permitan poder presentar tu hoja de vida de una manera, pues, atractiva. Si bien la presentación es importante, lo más valioso es el contenido, y este debe ser claro, concreto, bien escrito y seguir una estructura básica. Tiene que ir primero información de la persona. Me he topado con muchos candidatos que, aunque no lo creas, no ponen su número de teléfono ni su correo electrónico. Entonces, nos encantó su hoja de vida, pero es imposible poder contactarlo porque no pusieron su teléfono. Después de eso, sugerimos que tengan una fotografía ejecutiva, ¿de acuerdo? Que vaya acorde al CV. Si es que tú vas a poner una foto tuya, una selfie en el baño, mejor no la pongas, ¿de acuerdo? Tiene que ser una foto ejecutiva para dar una excelente imagen a tu reclutador. Después de ello, tenemos la formación académica. Yo recomiendo que cuando son perfiles que están iniciando su vida laboral, puedan inclusive incluir su formación académica colegial. Sin embargo, cuando son perfiles que tienen una mayor trayectoria laboral, es preferible que destaquen su tercer y cuarto nivel. Después de eso, poner su experiencia laboral, pues, obviamente, es la esencia del currículum, la razón de ser, con el tiempo de entrada y salida de la organización. Y si es que desean un logro medible y cuantificado. Por ejemplo, yo soy un vendedor, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, en el año 2019, llegué al 110% de cumplimiento de ventas y fui reconocido como el mejor vendedor de la compañía. Para que una hoja de vida no le traiga dudas al reclutador, sugiero revisar muy bien la cronología. Es decir, que no tenga vacíos o huecos que pueda hacerle dudar al reclutador. La salida de alguna compañía o el por qué salió, salió bien, salió mal, ¿no es cierto? Entonces, hay que revisar muy bien la cronología. Y en caso de que, pues, hayas tenido un trabajo bajo relación de dependencia, poder explicar qué fue lo que pasó. Finalmente, van a incluir la capacitación. Nosotros recomendamos normalmente que sean cursos de más de 40 horas, ¿de acuerdo? Que le van a aportar, pues, obviamente, una formalidad al currículum vitae. Si es que haces cursos pequeños de 2, 3, 4, 5 horas, pues, digamos, es formación para el candidato, pero no le sumará, pues, en gran medida su hoja de vida. Llega el momento de poner referencias. Y hay que hacer la distinción entre referencias personales y profesionales. Una referencia personal, tú vas a poner a tu amigo, ¿no es cierto? Y tu amigo va a hablar de manera excelente a tu hija. ¿De acuerdo? Entonces, yo realmente no recomiendo ponerlas. Es importante colocar en tu hoja de vida, si es que pones una referencia laboral, la de tu ex jefe. ¿De acuerdo? Porque el reclutador va a corroborar que esa persona haya sido tu ex jefe y va a hacer preguntas específicas para asegurarse de que así sea. Tenga en cuenta que este modelo es genérico y que existen formatos específicos a seguir en ciertas ramas profesionales. Eso sí, en la mayoría de compañías e industrias hay capacidades que vale la pena desarrollar. ¿Cuáles son las capacidades que son importantes para esta nueva era, para este nuevo tiempo? Es la comunicación, ¿no? Una comunicación asertiva, ¿sí? Van a requerir también de una muy buena comunicación escrita. Porque ahora es todo por texto, ¿de acuerdo? Entonces, hay que cuidar mucho eso. Es importante. Los idiomas, porque vas a estar todo el tiempo en comunicación. El nivel, digamos, de conocimiento del idioma, si es escrito, si es hablado, si es oral, en fin, ¿no? También la parte del manejo digital, ¿sí? La parte de tecnología. ¿Qué sabes hacer? No, mira, conozco este aplicativo, conozco esta herramienta. Yo me manejo bajo esta plataforma. Es un lenguaje digital. Así como tenemos los idiomas, tenemos el inglés, el portugués, el francés, el alemán, voy a tener el lenguaje digital. Hoy por hoy vemos reclutar jefes de e-commerce, jefes de marketing digital con conocimientos en SEO, ¿no es cierto? Entonces, estos conocimientos específicos van a ser muy valorados. Porque ya vimos que sin internet y sin la parte digital, no funcionamos y los negocios no funcionan. Y por otro lado, también la programación y el desarrollo. Porque vimos que la parte digital, ¿no es cierto?, necesita un background, que es el desarrollo, para que puedan funcionar todos los e-commerce. Entonces, hoy por hoy, empresas muy grandes, que son e-commerce, han podido desarrollar y han podido salir de la pandemia sin verse tan afectados por el background de marketing digital que tienen y por el tema de desarrollo que tienen atrás. Entonces, creo que esos perfiles van a ser muy, muy valorados. Las personas que saben inglés ganan más, solo sabiendo inglés. Si tú sabes inglés avanzado o nativo, sin duda estás aplicando para una posición más alta. Si a eso le sumas que sabes alemán, pues pueden hacer negocios en muchísimas partes del mundo. Y si a eso le sumas el chino como fortaleza, pues estás en otro nivel. Creo que son los idiomas que hoy más se mueven en todas las empresas, porque se hacen negocios con muchas personas que están en estos países. Y por otro lado, creo que se van a valorar muchísimo los perfiles que puedan tener competencias como resiliencia, como orientación a resultados, como proactividad, iniciativa, y poder dar esa milla extra, ¿no es cierto?, que necesita hoy por hoy el empleador. Una vez que el currículum ha hecho su trabajo y nos han llamado a una entrevista, entran en juego otras variables. Sin embargo, la esencia es la misma, apertura y sinceridad. Yo diría que aparte del currículum, en la entrevista tienes que engachar a tu reclutador y ser quien tú eres, ¿no es cierto?, no tratar de fingir, porque creo que el reclutador se va a dar cuenta. Entonces, más bien, siendo tú mismo, vas a poder llamar más la atención de un reclutador. ¡Gracias!